no sí así pero lo que también y algo que se vea bien para abajo para el cuarto para el cuarto un llamado a petro que haga algo aquí en mi casa del asunto de la vez que hay que partir hay que hacer un desastre en esta pared mire cómo está mi casa ah esa casa está llenando ya por donde se le metió mira tú ves vamos a salir a o ah 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 a a a a a a a a Gracias por ver el video.